Vamos a ir con nuestra invitada que está aquí con nosotros y que le queremos agradecer Para hablar de profilaxis y que es sumamente interesante Nosotros le decíamos doctora, doctora, no, no, ya nos aclaró la licenciada Alba Vélez Que justamente el hospital universitario estará abriendo el servicio de profilaxis Pero no es cualquier profilaxis A ver si nos cuenta y nos explica justamente lo que nos decía fuera del micrófono Qué tipo de profilaxis van a aperturar este servicio en el hospital universitario Buenos días Buenos días a la audiencia agradeciendo pues la apertura que es muy importante Para que las personas sepan que el hospital universitario cuenta con una unidad de atención integral Que brinda atención a las personas que han estado expuestas o han sido diagnosticadas a enfermedades de transmisión sexual Como es el VIH-Sida El PREC, la PREC, es una terapia de prevención Hay que hacer énfasis en que es preventiva Va dirigida a personas desde los 16 años de edad Al grupo clave de la población que son los HCH Hombres que tienen relaciones con hombres Trans femeninas, trans masculinos Parejas discordantes O sea, las parejas de personas que tienen VIH Y las trabajadoras sexuales El hospital pues brinda atención desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde Se puede acceder a esta atención ya sea por demanda espontánea O interconsultas que derivan de la emergencia, de la consulta externa mismo O externamente del hospital ¿Verdad? Entonces la persona se acerca a información donde le van a indicar que se apertura su historia clínica Toda la atención se la brinda el mismo día Se le realiza un tamizaje El paciente tiene que estar sano Tiene que ser VIH no reactivo Y también básicamente tener la El tamizaje es también que exámenes exámenes Querer, querer iniciar PREC Porque no es obligatorio Solo una pregunta El tamizaje es que exámenes Exámenes, exámenes Se le hace ahí mismo de tamizaje de VIH Ok, de VIH Y también de creatinina Una función renal que esté en óptimas condiciones Para poder iniciar el tratamiento Ahora, PREC hace referencia a medicamentos que disminuyen en más del 95% Las probabilidades de contraer el VIH Ok En este caso del VIH Y de lo que nos está comentando ¿Cómo o cuál es la afluencia más o menos para tener una idea De pacientes y en qué edades y sexo es lo que más tienen? Bueno, pues hay un mayor porcentaje en personas HCH ¿Ya? También estamos teniendo ¿Qué significa? Hombres que tienen relaciones con hombres Ok Ya Y también tenemos un porcentaje alto de adolescentes que ya están contagiadas ¿Por qué? Porque nuestra realidad es que están teniendo relaciones sexuales prematuramente Ya También Entonces sí Y eso De que pueden acceder a la atención Todas las personas que lo deseen A pesar de que el hospital es un hospital especializado Materno o infantil ¿Verdad? Pero también brinda atención a otra población como son los hombres Don Alcides Oiga, licenciada Vélez Se entiende que la profilaxis ya se la empezó a aplicar desde 2015 Cuando fue una disposición de la Organización Mundial de la Salud Y en el Ecuador desde 2019 ¿Verdad? O sea, pero cuando empezó en el 2019 ¿Con qué hospitales empezaron? En el Ministerio de Salud Hospital Guasmo Y infectología Y ahora pues que ya se han sumado otras coordinaciones zonales como nosotros Coordinación Zonal 8 Hospital Montesinaí Hospital Universitario Y también ya tengo conocimiento que hay en zona 4 Hospital especialidades Y así se siguen sumando más hospitales ¿Y por qué esa distancia en tiempos entre la disposición inicial del OMS A la disposición del Ministerio de Salud del 2019 A la aplicación ahora en los hospitales? ¿Es un problema de presupuesto, de personal? Podría ser, pero podría ser también que ahora tenemos un mayor porcentaje de personas infectadas Y lo que queremos es prevenir, es controlar la enfermedad, que no se siga propagando Y al mismo tiempo que me viene una persona Porque no necesariamente tiene que estar dentro del grupo clave ¿Ya? Si yo estoy expuesta a relaciones sexuales de riesgo Pues debería hacerme un tamizaje Todas las personas deberíamos hacernos un tamizaje ¿Por qué? Porque de pronto hay personas que tienen el virus y no lo saben Que están viviendo con el virus Entonces es importante para toda la población tamizarse Pero el tamizaje debe ser voluntario Voluntario, porque a nadie se le puede exigir que se haga la prueba del VIH Diferente con nuestras embarazadas Que es norma hacerle la prueba del VIH ¿Qué porcentaje de efectividad tiene? Más del 95% de efectividad Oh Exactamente Pero esa pastilla surte La concentración plasmática aumenta a partir del séptimo día de estársela tomando Por eso se le hace hincapié a la persona que va a iniciar PrEP Que si antes de los 7 días tiene relaciones sexuales de riesgo sin protección Debe usar condón Ahora también se les indica que PrEP protege Así que mola un poquito Que PrEP protege contra el VIH Pero no protege contra enfermedades de transmisión sexual Ni contra el embarazo Entonces deben usar igual los condones Es una norma sine qua non Que tiene antes de acceder al servicio Tiene que haber un protocolo Exacto Porque hay que hacerle el tamizaje La persona tiene que ser no reactiva de VIH Para poder recibir la PrEP Ahora Una vez que ya se hizo el tamizaje ¿Verdad? Que pasan por mí Les doy la consejería Se hace la prueba Luego pasa donde el médico El especialista Que le va a hacer La entrega de los medicamentos No solamente los medicamentos También Este ¿Cómo es? Los condones Los preservativos Lubricantes Y se le cita para después de un mes Se le da tratamiento para un mes Después de ese mes Se lo vuelve a tamizar Se le vuelve a hacer examen Si todo está bien Se le hace entrega ya para tres meses Y así pues Va pasando los meses Y siempre se hará el control El control es para el VIH principalmente Pero para otras enfermedades También hay Enfermedades de transmisión sexual También Si se hace el tamizaje ¿Como cuáles? Las personas que se inyectan drogas También son Candidatas a PrEP Porque tienen Mayor también exposición al virus ¿Hepatitis también? Hepatitis también se les hace exactamente Las dos Y sífilis por supuesto Claro ¿Y cuando hay contraindicaciones? Contraindicaciones Esas las valora el médico Y las contraindicaciones Sería que no puede ser VIH O sea Una persona que ya tiene el virus No puede recibir PrEP PrEP es preventivo Lógico Es para evitar Pero si la persona ya tiene No puede recibirla Y de allí la puede recibir Toda Toda persona que esté sana Las mujeres embarazadas Y hay un mayor Una mayor protección Incluso para su bebé ¿Ya? No tiene mayores efectos secundarios Que gastrointestinales Náuseas Cólicos Diarreas Flatulencias Puede haber también Cefalea Pero eso desaparece en menos de un mes Y no son muy frecuentes Todo el servicio es gratuito Incluido Todo el servicio es gratuito Los medicamentos Los exámenes Todo Y se procura que toda la atención Se la dé el mismo día Incluso también hay la atención psicológica El mismo día O sea no puede haber El mismo día El mismo día Porque para captar a las personas Y para que ellas Se sumen al PrEP Porque a la PrEP Porque por ejemplo Si yo le digo Sabe que venga mañana De pronto ese paciente no puede No tiene tiempo Y son pacientes que perdemos Entonces lo importante Es captarlos Por eso procuramos Que toda la atención Sea el mismo día El examen se lo hace Y en una hora máximo Está el resultado Y no se evalúa posteriormente Con otra visita Cómo está El mes Al mes Al mes Ya Al mes Pues del mes Vuelve a hacerse Le un tamizaje El examen Si todo está normal Pues ahí sí se le da tratamiento Ya para tres meses Oiga Y ustedes tienen Estadísticas De En el sector Donde está Ubicado El hospital universitario Del BH Bueno es que la atención No solamente Alrededor del hospital universitario Sino de donde los pacientes Acudan Bueno Regularmente De los otros cantones Si hay igual Vamos a hacer una pausa Todavía nos queda una Este Don Isaí Amado Isaí El king Del haitín Está el Cuidado Oiga Usted Que va por allá Por esa zona Va a tener que ir también Al hospital A hacerse Un examen Un tamizaje Vamos a la pausa Y regresamos Inmediatamente 10 con 39 minutos Licenciada Una última inquietud De mi parte En el caso Estamos conversando Fuera de micrófono En el caso De quienes Tengan Dudas O preocupaciones Por El virus De papiloma humano También Pueden hacerse Esta Este 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 Profilaxis Preventiva De acceder a la atención Pueden Pueden ir Al Al hospital Y como saben el área O sea Van directo Y ahí Los Por consulta externa Por consulta externa Deben acceder a la atención Con ginecología Hay que hacer cita En este caso Las mujeres Claro Ahí van Y ahí Dependiendo del caso Pues se les da la atención Y hay emergencia También En casos específicos En casos específicos De la emergencia También A ver si se acerca Un poquito Sí Ahí Ahí la 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 Que sí Sí pueden acceder A la atención Acercándose a la consulta externa O a la emergencia Pues dependiendo de los casos Y aprovecho también Para hacerles Una invitación A toda la ciudadanía Que se acerque A acceder Al servicio De la PrEP Es muy importante Cualquier persona Estamos dispuestas A adquirir el virus Entonces lo importante Es la prevención Hago énfasis nuevamente Que no es una terapia curativa Es preventiva ¿Ya? Y la finalidad Siempre es mucho mejor Exactamente Y la finalidad Es evitar mayores contagios Y detectar personas Que estén viviendo Con el virus Y que no lo sepan Y eso también es importante Y eso debe pasar ¿En qué momento? ¿Pasar en qué momento? ¿Qué? Cuando tiene que ir al hospital A aplicarse la profilaxis Toda persona que desee Que tenga la voluntariedad De acceder al tratamiento Y de saber Pues si estoy Tengo o no tengo el virus Porque se los va a tamizar Toda persona que desee La atención Y desee La PrEP Primero hay que tamizarla Claro Pero digo Hay un tiempo ¿Verdad? Ya 72 horas No Eso es No confundamos PrEP Es pre-exposición PrEP Es pos-exposición Ya Y eso es Si la persona Se vio expuesta A una situación De riesgo Pero fuerte Y tiene que ser Dentro de las 72 horas Que tiene que recibir Ese tratamiento Es en situaciones De emergencia Correcto 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 Acá En cambio PrEP Es preventiva Correcto Es preventiva Tenemos mensaje El ingeniero Jorge El chino allá La que nos dice Andrés Buenos días Felicitaciones Por tratar un tema Todavía tabú Así es Y que gracias a Dios Ya se Ya está controlado Con Las medicinas Antiretrovirales Antiretrovirales Las personas Ya pueden llevar Su vida cotidiana En forma Normal Pero Lo que se busca En efecto Como dice el propio Jorge Y hemos dicho aquí Es Que no se dé el contagio Porque De todas maneras Nadie quiere llevar Ese Virus Y esas cargas Toda la vida Porque no se cura Los antiretrovirales Lo que hacen Es mantenerle Exactamente Es un tratamiento Que lo va a mantener Saludable Hasta cierto punto Esperando que no Llegue al SIDA Que ahí si ya son Los síntomas Pues de la enfermedad Y la persona Muchos fallecen Claro Definitivamente Ya es más Es más complicado Es mucho más complicado En ese caso El VIH Los antiretrovirales Lo Lo mantienen controlado Lo mantienen controlado Licenciada Albita Vélez Muchas gracias Y felicitaciones Al Hospital Universitario Que es administrado Por el Ministerio De Salud Pública Pero felicitaciones Por todas estas Charlas informativas Que nos hacen A través de la radio Y por los programas Que tienen preventivos Que hemos podido conversar Ya de algunos temas Con colegas suyas Licenciados En enfermería Y con médicos También del hospital Que tengan muy buen día Por la apertura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!